...al barman polémico de la Televisao. Y este detalle que está recordando su tal de moda. ¿Te das cuenta lo que es? Pecapular, me encanta. Lorena Arias, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Patrimonio Nacional. Patrimonio, posiblemente una de las mujeres más importantes de toda la historia de la República. ¿Qué te traes? Porque te conozco, Macarit. Detrás de esas palabras y ese tonito hay algo. No, 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 no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, si yo soy un... Pero por favor, yo soy un caballero. Ok. Yo soy un caballero. Y digo, Lorena Arias, Patrimonio Nacional. ¡Sí! Patrimonio Nacional, una de las mujeres más velas de toda la historia. No sé qué me pasa ahí. No, pero vos sabés que Lorena Arias tiene un único defecto. Pero después vamos a hablar de su defecto. Fuerte de aplauso a todos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mi mozo. Profesor Carlos Quince, Mesa 47. Bienvenida a toda la gran audiencia. Bueno, ahorita la Mesa 47 también a ustedes del otro lado. Muchísimas gracias por la atención. Y por supuesto... Ahora, como sos un caballero, no vas a contar sus defectos, ¿no? No, pero por favor, los caballeres no tenemos memoria. Pero por favor, Carlos Alberto Quince, campeón del mundo. ¿Cómo le va, Carlos Quince? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo le va, mi mozo? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo le va, mi mozo? Bueno, la mala es que, bueno, Héctor Rivero no va a poder estar con nosotros el día de hoy. Porque tiene un examen el doctor Rivero. Está cumpliendo como todo. Buenas estudiantes. Así que bueno, le mandamos un abrazo. ¿Quién sabe? La buena. La buena. La buena es que Tenis Caniza no va a estar con nosotros. Le mandamos un abrazo a Deni Caniza que está de vacaciones. Empezó a laburar hace dos meses y salió ya de vacaciones Deni Caniza. Bueno, Deni, que está cumpliendo con su misión de manager deportivo. ¿Sabes qué? Dentro de todo me quedé tranquilo. Pero Deni Caniza me llamó y me dijo, ¿sabes qué? No voy a poder ir a compartir con ustedes algo más polémico. Muy a su pesar. Por favor, etc. Bueno, ¿y qué es lo que te pasa? Tengo saturación mental, me dijo. Entonces, dentro de todo, tanto hablamos de la saturación mental, que dentro de todo salió bien. Bueno, entonces le dije, bueno, anda, anda unos días. Relájate. Se tomó todo lo que había. Se tomó unas vacaciones con la señora, con la familia. Sí que le mandamos un abrazo a Deni Caniza también. Pero, de igual manera, la mesa 47, ahí todos los compañeros. Ustedes del otro lado, muchísimas gracias por la atención. Por favor, hablando de atención, atención. Atención, pueblo paraguayo, estimados amigos, queridos compañeros, discípulos de todas las noches. Del programa número uno de todas las noches. Sí. ¿Qué pasó? Hoy, ayer recibí un llamado. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, sí, sí. Bueno. Y decíamos... El presidente de Olimpia, el presidente campeón, el presidente del club más glorioso del fútbol paraguayo. Amén. Profe, no, no. Ya no ha dicho nada. Amén, es así. No. Espera, pero yo me estoy mintiendo. Yo me estoy mintiendo. El profe, de la manera que me mira, como que me tienta nomás. Dios mío. Profe, por favor. Bueno. El presidente Cardona, el presidente del club más glorioso del fútbol paraguayo, llamó, dijo que iba a estar aquí el día de hoy. Presente. Y tengo mucho miedo. ¿Eh? ¿Por qué? Tengo mucho miedo porque me están avisando, el guardia, porque tengo un guardia privado en el estacionamiento A del bar. ¿Cuál? En el estacionamiento A porque compramos el otro terreno y estamos haciendo otro estacionamiento. Mi guardia me está diciendo que el presidente todavía no llegó. Pero seguro que va a cumplir con su palabra. Y bueno, yo creo que es un caballero, ¿eh? También. De igual manera, así que en cualquier momento seguramente va a llegar. Y vamos a ver porque lastimosamente pedimos, le pedimos al presidente Cardona que venga con la copa, con la medalla. Lastimosamente no va a poder venir con la copa. Qué pena. No va a poder venir con la medalla, lastimosamente. Pero lo importante es que esté él aquí en este bar hablando con nosotros, analizando, debatiendo, compartiendo con nosotros, con todos los compañeros, en la mesa 47, con todos ustedes del otro lado también. Así que vamos a tener una esperanza. ¿Y para comer? No menos algo. ¿Y para festejar? ¿Alguna diantita? ¿Algo? ¿Algo para comer? Acá no hay nada para comer, este bar está en siembra. Nada más, antes venía, vos sabés que antes venía el mozo, venía por lo menos, bueno, qué sé yo, con una libretita y nos decía, bueno, qué van a servir. El menú, qué sé yo, qué van a servir. ¿Sabés quién renunció? ¿Quién? La urna, no hablan más. Renunció la urna. Está de huelga, está de huelga. Renunció la urna un mes y medio de las elecciones, un mes, ya prácticamente de las elecciones las internas que vamos a tener el próximo... Pasa que tiene saturación mental también. 18, ¿qué pasó? Que tiene saturación mental también la urna. Tiene también saturación mental, hay que dejar que se relaje. Todos están con saturación mental, así que bueno, relájense, porque nos vienen días complicados, ¿sí? Bueno, atención, por favor, señoras y señores, arranca polémica en el Bar Paraguay y ahora es momento de hablar porque tenemos... ¡Vamos, nunca querido! ¡Va a poner acá la mesa! ¡Por favor! ¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Adelante, por favor, con la copa, con la medalla. Presidente Miguel Garona, adelante, por favor, adelante, presidente. Adelante, presidente. Ahí en la silla, adelante, por favor. ¿Cómo está? Fuerte el aplauso para recibir al presidente de Olimpia con nosotros en el bar más polémico de la televisión paraguaya con nosotros, Miguel Garona con nosotros. ¡Vamos, Olimpia! ¡Vamos todavía! ¡Con hinchada propia vino el presidente! ¡Vamos, Olimpia! ¡Sensacional! ¡Vamos, Olimpia! ¡Buenas noches! Bien, 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 Álvaro. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Lorena! ¡Buenas noches, Álvaro! ¡Buenas noches, Carlos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a toda la audiencia, a todo el pueblo olimpista! Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, porque mira que hace rato te invitamos y te venimos invitando, pero bueno, por una cuestión, nosotros respetamos demasiado el tiempo de la gente y más todavía cuando se trata de un campeonato, de la concentración, porque me imagino que seguramente por eso lo decidiste y decidiste, bueno, que Olimpia sea la campeón y después, bueno, visitar a los compañeros, a la prensa, compartir un poquito este momento con el pueblo olimpista. La verdad que sí, Álvaro, estamos en un año muy duro, muy complicado, veníamos partido tras partido, la verdad que yo soy una persona que soy muy intensa en lo que hago y me meto y me comprometo y acompaño mucho a mi jugadora, a mi cuerpo técnico, a mi plantel, estoy con ellos, la verdad que le dedico muchas horas a hombres y ajo con ellos, estoy con ellos y eso te quita tiempo a hacer otras cosas. Y aparte yo había dicho, vamos a esperar, vamos a esperar un poquitito, todavía no es el momento, yo creo que todas las cosas tienen, gracias, todas las cosas tienen su momento y dijimos, vamos a esperar un poco, era un momento especial, un momento donde nos subestimaron, dijeron que estamos 10 puntos abajo, que la Olimpia estaba, no tenía futuro, yo estaba muy convencido de la Olimpia que teníamos, la Olimpia que queremos y fuimos trabajando con mucha humildad, con mucho trabajo, con mucha gestión y de un año muy complicado terminamos con un año contento, la verdad que es un club que tomamos en un momento delicado, que ya lo dije mil veces, pero que lo fuimos ordenando, mes a mes, cuidando mucho al factor humano, cuidando a los jugadores, cuidando que estén contentos, que ellos se sientan cuidados, para mí era determinante esto, algún que otro almuerzo tuve acá con el profesor Carlos Quise, algún que otro consejo me dio. Ah, ¿hablaste con Quise? Sí, con Carlos, siempre, algunos consejos valiosos. ¿Y qué le decía, profe? ¿Qué le decía el presidente? Exactamente lo que hicieron. No, 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 pregunto, no sé, pregunto. Ah, intercambio de opiniones. Ideas, ideas, conceptos, a mí me gusta escuchar mucho a la gente que sabe, yo creo que es muy importante saber que uno no crea que uno tiene la verdad, sino que tiene que escuchar, entonces tu curva de aprendizaje se disminuye mucho si tenés gente que, y si sabe escuchar. Bueno, ahora, vos mencionaste recién, Prezi, mientras tanto, bueno, muchísimas gracias a mi mozo. Sí, porque mucha gente tocó esto. Ah, bueno, bueno, mucha gente. ¿Quién tocó? ¿El que tocó antes? Bueno, bueno, pero Prezi, iniciate. No te digo nomás, es una copa, es importante. Yo les quiero mandar un saludo grande a todos mis amigos olimpistas. Este año mi club no ganó nada, lastimosamente. Dejémoslo ahí, por favor. Pero sí, pero estamos esperando. Algún día. Bueno, ahí está, ahí puede tocar. Mucha cosa tiene que pasar para decir. O sea, es que hablábamos de eso, justamente luego que tocaste, Prezi, el tema del momento Olimpia. Y en un momento, dentro de este campeonato. Pero seme es sincero. Yo soy muy sincero siempre. Pero Prezi, con todo respeto te digo, no me voy a culiar. ¿Por qué te digo esto? Cuando Olimpia estaba a 10 puntos. Y estábamos creo que cuartos. Puntero estaba Cerro Porteño en ese momento. Sí. Había una diferencia de 10 puntos. Sí. ¿Vos pensaste que íbamos a salir campeones? Se me es sincero, por favor te lo pido. Porque había demasiada diferencia, y más todavía por el momento del Olimpia, el momento del equipo. Justamente en ese momento vale la redundancia. Y yo creo que esos son los momentos, los puntos de inflexión. Donde tenés que tomar algunas medidas, tenés que hablar, tenés que sentarte entre todos. Decirnos lo que pensamos, lo que queríamos, qué expectativas teníamos. Hicimos eso. Nos sentamos, hablamos. Yo estoy muy convencido que tengo un plantel muy fuerte y que tiene un chip ganador. Estos jugadores dicen, mira, ahora vamos a hacer una sesión de fotos con las copas. Algunos tienen 9 copas, otros tienen 8, otros tienen 7. O sea, ellos están, ¿cómo explicarse? En su subconsciente confían mucho de que pueden llegar. Y para mí eso es muy valioso. La experiencia, los títulos, la historia. La historia no es un tema que uno puede descuidar nunca. Y estos jugadores tenían eso, Álvaro, tienen eso en su esencia. No es que lo dije ahora. Yo lo dije cuando estábamos en las Libertadores, cuando teníamos esos desafíos imposibles. Tuvimos tres mata-mata contra César. Primero era ganar la Nacional para entrar a la Copa Libertadores. Así fue el año pasado, la Nacional de Paraguay. Estamos últimos en la tabla, pero si metíamos eso, entramos en la Libertadores. Y lo hicimos. Ganamos la Copa Paraguay. Después ganamos la Supercopa contra Cerro. Y después entramos a las Libertadores. Y fuimos entrando uno por uno en la Universidad César Vallejo. Atlético Nacional, campeón de Colombia, actual campeón de Colombia. O sea, no es un tema menor. Después Fluminense, con un presupuesto de 120 millones de dólares. Nosotros 12. Y contra todo eso fuimos batallando. Y yo sentía, yo sé lo que valía mi joven y lo que vale mi joven. Sé la esencia, sé lo que valen y lo que tienen. Y lo que era cuestión de pasar, dijimos, este primer campeonato teníamos tres copas. Copa Paraguay, Libertadores y la Apertura. Era un desgaste tremendo. Yo estaba seguro que al llegar a la clausura, íbamos a ser mucho más competitivo. Aparte, vos mirá el fixture. Nosotros teníamos partidos directos de mata-mata. Contra Cerro y contra Libertad. Entonces teníamos mucha... Y después teníamos un fixture relativamente más accesible. O sea, sobre eso fuimos trabajando. Y yo estoy convencido con nuestro equipo que hicimos la cosa correcta. Es más motivacional, cuidarla. Ellos se sentían muy... Es gente que tiene... En su chip tiene el Olimpia. Olimpia pasaba y atravesaba una situación económica que el hincha lo sabe. ¿Cómo arreglaste? Porque el plantel, cuando no cobra, se pasa de reunión en reunión, prioriza eso. No toman decisiones drásticas, posiblemente. Pero es una preocupación. ¿Cómo arreglaste tu relación económica con el plantel? Sentándonos en una mesa, hablando uno por uno, diciéndole la verdad. Yo asumí un 15 de noviembre. Se le debía nueve meses de salario. Nos sentamos, hice un desayuno de trabajo en mi quinta. Lo primero que se vengan. Yo asumo el 15 de noviembre. Se rompió un poco el hielo. Estaba muy tenso. Ellos no querían... Estaban en un momento, no querían ni concentrar. Porque no cobraban, es natural, ellos se van al súper. Y sobre eso empezamos a hablar. Le dije, va a ser esto. La primera van a cobrar en fecha tal, el 15. El primer salario atrasado. Muy bien. El segundo van a cobrar el 20 y pico. Segundo, pum. Entonces, empecé a construir credibilidad. Negociamos algunos temas, negociamos algunas medidas, Carlos. Y desde enero le dije, en enero, te voy a terminar con eso. En enero van a cobrar enero. En febrero, febrero. En marzo, marzo van a ir... No puede ser, presidente, nunca ocurrió eso. Lo vamos a hacer de esta manera. Y vamos a hacer una reestructuración de los premios. Los premios también, vamos a ver. Porque ellos vivían de los premios y su salario como una caja ahorro que a ver cuándo pueden cobrar. Yo dije, vamos a hacer al revés. Van a cobrar su salario y los premios. Va a ser premios. Vamos a hacer una modalidad diferente. Tanto fijo por partido cuando ganan y hay un acumulado al final si salen campeones. Hicimos la modalidad y empezaron cuando cobrabas una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco, seis, siete veces ya empezás a creer. Entonces la palabra del presidente tenía valor, la palabra de la institución tenía valor. ¿Y de dónde aparecieron los recursos? Creatividad, trabajo, gestión. Creatividad, trabajo, gestión. ¿Cómo te puedo decir? De todos los lugares. Acá esto en esponso, aquí vemos esto. Entramos libertadores, fonds pagándose con cosas. Las recaudaciones. Yo tenía que crear un Olimpia ganador y que la gente crea. ¿Priorizaste el salario? Mira, yo soy el presidente de un administrador entre necesidades ilimitadas, necesidades ilimitadas como el fútbol, con recursos limitados. Yo lo que hago con estos recursos es priorizar las cosas que a mí me parecen inteligentemente priorizar. Porque no hay para todos. Más con un club con 60 millones de dólares de deuda. Entonces dijimos, y a ustedes jugadores, ustedes olvídense, ustedes van a hacer prioridad. Despreocúpense, jueguen fútbol, olvídense de todos los otros problemas. Jueguen el fútbol. Yo les tenía que blindar del problema económico. Y que ellos hagan lo que tienen que hacer, jugar fútbol. Olvidarse de este que estábamos. Ellos me decían, presidente, nosotros todos los días en el vestuario, lo único que estábamos era hablando de plata, hablando de plata, hablando de plata. No podíamos. ¿Cómo un equipo que está así va a poder ganar algo? Era muy difícil. Y sobre eso lo fuimos haciendo. Y ahora les dije, yo creo mucho que la persona tiene, y el futbolista tiene que tener un desarrollo integral como persona. Ahora les dije a mi gente inteligente, vamos a contratar desde, ellos tienen cursos de inglés. Y ahora desde enero vamos a hacer cursos financieros. Dos temas. Para los jóvenes hasta una edad, acuérdate que ellos empiezan a recibir una cantidad de plata siendo jóvenes, 20, 21 años, que no saben manejar su IVA, su renta. Entonces vamos a darles cursos para ellos. Y para los más grandes, cursos un poco más especializados para que sus recursos puedan invertir en cosas inteligentes. Y no terminen rápido perdiéndose dinero. Esprezi, vos hablaste del tema de la deuda. De esa deuda de 60 millones de dólares aproximadamente. ¿Por qué se llegó a eso? ¿Por qué? ¿Cuál fue el factor? Porque ahora hablaste la vez pasada con Arturo, estabas hablando de Radio Monumental. General, generó todo tipo de comentarios cuando hablaste de Trobato también. Él respondió acerca de eso. Y después seguramente vamos a hablar del tema de Trobato. Pero, ¿por qué se llegó a tanto? ¿Por qué hubo tanto descuido? ¿Quién fue el responsable? ¿Marco Trobato fue el culpable o quién fue? ¿O quiénes fueron? Mira, ese es un tema que ya lo dije, Álvaro. Lo dije públicamente, dije en la radio. Ya no quiero tocar, no agrega valor. Yo agarré, dice un corto administrativo. Se decía que la deuda saltó 53 millones y pico de dólares. Todo lo que ya dije. Una deuda muy grande. Y se tomó un compromiso en un año 2020 por cerca de 25 millones de dólares. Se le comprometió al club. Entre prima, esta cosa. Y para mí un tema que no era lo lógico. Se hicieron cosas ilógicas. Ilógicas. O sea, no se administró como se debería administrar. Y si vos le endeudás 53 millones de dólares, es porque ellos mismos... ¿En qué momento se endeudó tanto Olimpia? 2020. 2020. Yo levanté la mano en la asamblea y dije, señor, no estoy de acuerdo con esto, 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 porque está mal. Pero bueno, son temas... Álvaro, hoy, hablar de esto, ya no agrega valor. Ya lo dije, no quiero ser reiterativo, reiterativo, porque si no, no me agrega. Yo quiero dar idea y de proyecto y de la realidad. Hagámoslo simple. ¿Cuál es el gasto de Olimpia anual hoy y cuál es hoy el ingreso de Olimpia? Bueno, mirá, ahí hay dos cosas. Vamos a hablar de lo económico y lo financiero. Porque el problema que voy a hablar de lo financiero, lo financiero son ingresos que, por ejemplo, se descontaron los futuros de sponsor o de hecho televisivo de años adelante. Entonces, si vos sacas un presupuesto, un presupuesto es... Nuestro problema no es solamente económico, es de flujo también. Porque vos podés tener posibilidades de sponsor y de ingresos de una cantidad, más los derechos de la tele, más tal cosa, del orden de 12 millones de dólares, 13 con partido y todo. Eso es un presupuesto natural. El problema que parte, que son 6 millones de dólares, pues ya comiste los años subsiguientes. Entonces, estamos con ese problema. Ya se adelantó. Ya se adelantó muchas cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer, usar la creatividad o no, pues yo lo dije el día uno, no nos vamos a quedar quietos. Vamos a trabajar, vamos a hacer diferentes alternativas. Vamos a emitir bonos. Vamos a meter... Mira, papá, vos tenés cheque, que había cheque adelantado por 19 millones de dólares. No hay forma de pagar, te tomó un bono. Va a tener un interés, va a cobrar un interés trimestral o si no demanda, no va a cobrar nunca o no vamos a mandar a demandar al Club Olimpia. Y fuimos así negociando. La verdad que hicimos una ingeniería financiera importante, un club desordenado, desbandado. Mis jugadores se querían ir. Cuando me senté con ellos, querían sacar una solita, no querían concentrar. Último en la tabla, último en la tabla. Y vos hablaste con cada uno de ellos, pero al principio, siempre hablás, decías recién, hace unos cuantos minutos hablás acerca de ese relacionamiento de alguna manera que tenés con los jugadores del club. Pero en casos positivos y en casos negativos, me imagino que siempre hablas, porque ahora se habló mucho acerca de algunos jugadores, lo de Tito Torres, lo de Paiva, todo lo que generó en ellos ese mal comportamiento. No sé, porque hay cosas que se dicen que son ciertas, hay cosas que se dicen que no son ciertas. Entonces, hablaste con ellos acerca de eso puntualmente. ¿Qué fue lo que te dijeron ellos? Contanos, por favor. Yo hablo con mucho, hablo con todos mis jugadores. Ellos son como mi familia, como mis hijos. Yo tenía tres hijas, mujeres, tuve 30 hijos varones de una vez. 30 hijos varones. Ellos saben, y ese es mi trato. ¿Cómo te acercabas a ese joven deportista? Le digo, ellos saben, yo sé todo su lesión, que cómo está tu tobillo, y vos cómo está, y esto cómo está, cómo está esto, presidente. Antes que ellos, ¿qué te pasó en el desgarro? ¿Cómo estamos acá? Tener un problema, vamos a hablar, vamos a sentarnos, vamos a sentarnos en la pieza del presidente, vamos a hablar qué problema tener, cómo te podemos ayudar, qué podemos hacer. ¿Consideras que eso es fundamental, el de, dentro de tu rol de presidente, involucrarte de esa forma con el plantel, el mano a mano, el que ellos sientan de que te tienen ahí y ganar esa confianza? Es que, yo te voy a decir, como yo veo, Lorena, yo no veo el fútbol de otra manera. Yo no veo el fútbol que yo pueda manejar de lejos como presidente. Yo veo un fútbol donde un presidente tiene un trabajo estratégico dentro de ese tema. Y tengo que estar cerca y comprometido. Y bueno, me decís, presidente, tal cosa, y abusas, presidente, yo me voy, hago charlas motivacionales con ellos antes de los partidos, me subo en el ómnibus con ellos, me voy hasta el estadio, entro en el camarín con ellos, a veces entro en el entretiempo, después vuelvo otra vez en el partido con ellos. O sea, yo así lo siento, no lo siento de otra manera. Soy lo que soy, así soy yo, soy una persona que creo que es el modelo que funciona porque, bueno, no sé, en la vida me enseñó, yo jugué mucho fútbol, jugué fútbol, yo sabía que si yo no estoy motivado y no estoy bien, mis posibilidades de ganar son mínimas. Tenés que estar contento, vos tenés que creer en una causa, en un proyecto, tenés que empujar todos juntos. Uno, como yo siempre digo, la fuerza del lobo está en la jauría, y la fuerza de la jauría está en cada uno de los lobos. Yo tenía que cuidarla cada uno de ellos, sé cada uno de ellos. Ese plantel lo fuimos cuidando, sabía que tenía que tener dos titulares por puesto, hubieron ofertas. Yo dije, no lo voy a vender, dos titulares por puesto, pues tenemos que un campeonato pesado, o se puede lastimar uno. Fuimos construyendo un equipo donde teníamos una visión de lo que es el fútbol, y teníamos que armar el grupo humano. Si yo no conseguía reconquistar este último partido antes de entrar, y pregúntenle a ustedes, que vos tenés muchos amigos, y le digo, equipo, hay como una sala de proyección de cine que tenemos ahí, que ya me conocen, ya viene otra vez el presidente. Antes los partidos, antes la charla de Julio Cáceres, y le digo, hola grupo, hola equipo, hola familia, tenemos un lindo desafío acá adelante, un lindo partido, un lindo desafío. Tenemos cuatro cosas en contra, fue un año durísimo para todos nosotros, durísimo. Desde lo económico, que lo fuimos reconstruyendo, desde lo deportivo, no poder contratar a nadie. Un equipo que no tiene posibilidad de contratar es muy complicado. 16 demandas FIFA, y contra todo el arbitraje. Contra todo el arbitraje, pues luchamos muchísimo. Yo fui públicamente, puse mi posición, públicamente. Y sobre eso les dije, ustedes tienen la oportunidad de quedar en la historia del club Olimpia, porque esto es uno de los años más complicados en la historia del Olimpia. Ustedes llegan a ganar esto, y van a quedar en la historia del Olimpia, y eso tiene un valor agregado. Entonces, así lo veo, ellos me conocen, siento que... Ellos saben que estoy, y bueno, a veces nos reunimos, a veces discutimos, pero siempre digo, sí o no, ¿se puede o no se puede? A veces, presidente, ¿cuándo tal fecha? No, no, no se puede si no leo una fecha. Esto es así. Y creo que construimos un equipo que creía en un proyecto y que creía en un desafío y que creía en un modelo, y donde el factor humano es determinado. Yo creo en el fútbol, el tema humano, el tema conformar un grupo humano, es determinante. Tenés que creer, tenés que creer y tenés que quererla a tu institución, no todo es dinero tampoco. Yo sé que esta gente tiene en su esencia el Olimpio. Cuando ven el símbolo Olimpio, ese símbolo que tienen ahí, que está en la pared, tiene que ser la luz que le guía a ustedes en su vida, a sus familiares, a nosotros directivos y a todo el pueblo olimpista. Ese símbolo que ustedes representan. Y tiene una historia enorme de la cual ustedes no tienen nunca que dejarle de lado. Ese símbolo tienen que salir a luchar en cada partido. A ver un poquito, estamos con alguien desde el control central. Adelante, por favor, ¿tenemos? A ver un poquito, ¿quién es? ¿Quién? A ver un poco, adelante. Espera un poco, ¿quién es? Pero esto es doble. Señores y señores, señores y señores, para vos doblitas que me dejes de la mesa, y señores, ¿qué tal cómo está acá? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué dicen las rojas de la mesa? Está el presidente, salúdalo al presidente, salúdalo al presidente. ¿Cómo te va a ver, presidente? Bien, señoras y señores, esta maga es del control, descontroladamente paseando. Señoras y señores, y quiero agradecer, señoras y señores. A Quito Torres, que me regaló la gariceta. Ahí está el número 11, señoras y señores. Me aloco con el tema de Olimpia. Pone más fuerte la música, señoras y señores. Señor Marcelo, está bien, Marcelo. Escúchale el teléfono. Sí. Sí. ¿Qué va a ver? Bájame todo silencio, señores y señores. Sí, sí, adelante, Álvaro, adelante. Adelante, adelante, a ver un poco. Esperemos a atender o a contestar. ¿Qué tal cómo te va Polémica en el bar, señoras y señores? ¿Qué tal cómo te va Zapata? ¿Eh? ¿Eh? Espérame un rato, Zapata. Pero me prometiste que ibas a venir a Polémica en el bar, señoras y señores. Y pero está reculando, ahora me está diciendo que no vas a venir. Espérame, pero no me podés plantar de esta forma, señoras y señores. Me está haciendo pasar de vergüenza ante los televidentes que yo prometí que ibas a estar en la noche en el bar, señoras y señores. Me cortó Zapata. ¿Eh? No viene Polémica. ¿Cuándo, señoras y señores? Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Ya estuvo, de hecho que ya estuvo Juan José Zapata en su momento. No, no, Juan José Zapata, señoras y señores. Está como muy eufónico, ¿eh? Un abrazo, ¿eh? Un abrazo, Álvaro. Me voy a ir para piso, señoras y señores. ¿A poner orden? Ah, va, vale. Poné orden, poné orden. Claro, 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 sí. Poné orden. Ahí está. Un abrazo, Álvaro, ¿eh? Un abrazo, un abrazo, Tocacho. Qué bueno. Un abrazo. Un abrazo, bueno. Son cosas que pasan, son cosas que pasan. Hablando de eso, presidente, Juan José Zapata que estuvo aquí con nosotros. Sí. ¿Te enteraste, verdad? Sí, me enteré, me enteré. ¿Y te enteraste lo que dijo? No me acuerdo. No, pero le habíamos preguntado acerca de la dirigencia, del presidente de Olimpia y había dicho que no habías ganado nada y que todavía te faltaba mucho que recorrer. ¿Qué opinión tenés al respiro de tu amigo, Juan José? Es un amigo, lo conozco, compartimos en algunos, en la playa, en algunos momentos, años ocasionales. Y la verdad que es un buen muchacho. Es un muchacho. Chán. Un buen muchacho. Le quiere mucho a su club, trabaja mucho por su club. Está hace muchos años. Cantidad no es calidad. Sí. Y la verdad que... Posiblemente no aprendió todas las cosas que tiene que aprender. Hay que, ya lo dije, hay que esperar a veces, espera que termine el cantonato. No hay que subestimarle al rival nunca. Y el que ríe, último, ríe mejor, Álvaro. Hay dos cosas que quiero preguntar. Una, ¿cuál es la explicación que cuando tomaron la punta con libertad, se descuidaron, cortaron el proceso, fueron jugadores a la selección masivamente, le dejaron a Julio Cáceres dos semanas sin poder trabajar el equipo, ahí vinieron los malos resultados. Y algo para felicitarle es el comunicado que sacaron en el último partido, en el penúltimo partido, cancho limpia, que todo el mundo se porte bien, pensando que cualquier incidente podía hacer que se suspenda la cancha. Pensando en la finalísima. Sí, te doy una respuesta a tus preguntas. La primera es, ¿qué pasó? La selección nos llevó ocho jugadores. Hoy no podés vos negarte a la selección. Yo pegué el grito al cielo, pero yo no podés negarte. O sea, si te pides la selección, pero naturalmente también nosotros queremos ayudarle a la selección. Nos llevaron ocho jugadores en ese momento, y qué podíamos hacer, decirle no a la selección. Y mis jugadores se sienten paraguayos, quieren jugar por la selección, porque yo hablé con ellos, quieren jugar, les motiva a jugar por la selección. Entonces yo no puedo cortar una expectativa y un sueño. Sí, está bien, pero ahí tendría que haber negociado para que jueguen a la vuelta después de llegar ocho días. Usted juega un tres días después. No hablamos, pero no había caso, y ya está la programación. Pues lo digo, pasamos, sufrimos mucho, ¿eh? Sufrimos mucho, Carlos. Ahí le cortaron a Julio todo un trabajo. Sufrimos mucho, yo sé, y sabíamos eso. ¿Y qué va a hacer? Hay que, como es el fútbol, hay que atropellar, hay que llevar, hay que seguir. ¿Así te costó el campeonato? Sí, sí, y muchas cosas, no solamente eso, no solamente eso fueron los problemas que tuvimos que atravesar. La verdad que nos dieron un montón de impedimentos, complicaciones, cada vez mayor, pero bueno, lo supimos capear. Y mira, y respondiéndote a la última, que a la última me dijiste, nosotros cuidamos el último partido con todo, porque pusimos una barrera, pusimos en las pancartas, en la tele, para que por favor, que no... Porque nosotros queríamos jugar la final en para uno, y sabíamos que si cometíamos el menor error, nos iban a cerrar para uno. Entonces había el margen, yo le dije a mi gente, margen de error cero, cero. Vamos a cuidar hasta el último detalle, que no digan nada. Porque yo tenía mi intención genuina de jugar en para uno, en nuestra cancha, y sabía lo que es la presión en para uno. Pero fue increíblemente hablando con mis jugadores, con el cuerpo técnico, con el presidente, queremos jugar en el defensor. Sí, pero cambiar la tabla de posiciones cambia también, futbolísticamente, futbolísticamente le convenía más Olimpia al defensor que Cancho Línea. Y la decisión de mis jugadores, cuando mis jugadores dicen eso, yo soy un hombre de equipo, respeto. O sea, los jugadores decidieron que ese partido se juegue en el defensor del Chaco. Los jugadores decidieron. Olimpia llegaba con ventaja, si Olimpia llegaba con desventaja, deberían jugar en Cancho Línea. Bueno, atención señores, tenemos una breve pausa comercial, vamos a continuar enseguida. No se despede la pantalla de la tele, enseguida continuamos con el presidente de Olimpia, Miguel Cardona. Está acompañando esta noche, aquí con nosotros, hablando un poquito acerca de todo. Bueno, el futuro de Olimpia, vamos a hablar enseguida acerca del futuro. Hablando del futuro de Julio César Cáceres, de Derli González, tanto venimos hablando. ¿Qué va a pasar el día de mañana con las contrataciones? Hace un buen tiempo Olimpia no puede contratar, Olimpia va a tener que jugar Copa Libertadores de América, Olimpia va a ser paraguas. ¿Qué dice el público? Bueno, te podés sentar con nosotros, sin problema. Y la verdad que sí pasa un poco de bulto. Claro, claro, claro. Bueno, presidente, habíamos hablado, querías hablar del futuro, o sea, querías hablar de Olimpia. Ahora, ¿qué va a pasar con Olveira? ¿Qué va a pasar con Derli González? ¿Qué va a pasar con el técnico de Olimpia? ¿Julio César Cáceres va a continuar siendo técnico de Olimpia? Estamos trabajando en eso. La verdad que terminó el campeonato, después de esa efervescencia, todavía no nos sentamos. Yo quiero que continúe, obviamente. Él tiene todos los atributos que a mí me gusta para ser técnico de Olimpia. Es una persona que viene, que tiene la esencia de la Olimpia, que tiene su chip de la Olimpia, que fue capitán de la Olimpia, que ganó muchos títulos internacionales, fue capitán de River, fue capitán de Boca en la selección paraguaya también. O sea, tiene demasiado know-how y, yo te lo digo, es una persona que venía trabajando desde las inferiores de la Olimpia, conoce la escuela de la Olimpia, conoce el espíritu de la Olimpia. Olimpia hoy tiene un impedimento importante, no puede contratar. Entonces, yo necesito alguien que conozca la cantera, cual pueda seleccionarlo. 15 jugadores, este año llevamos a primera, 15 debutaron en primera. Eso es muy importante. Entonces, Julio conocía a quién, dónde hacer, dónde necesitar. Y por eso fue una persona que nos dio muchas satisfacciones. Yo estoy muy contento con su trabajo. Obviamente hay que sentarse a hablar y decir, bueno, cómo vamos, qué hacemos. A mí me interesa mucho. Yo creo que tenemos toda la buena predisposición en ambas partes de continuar. ¿Y lo de Derlis? Y Derlis, un jugador extraordinario, un crack, es una persona que ahora hemos invertido un dinero importante por él, que también era una amenaza muy grande que tenía. Ese tema nos podía llevar a la vez en un momento dado. Logramos con mucha creatividad y con mucha gestión solucionar. Y hoy es un elemento que para nosotros es importantísimo y que vamos a hacer todo el esfuerzo para que se quede. Porque realmente hoy es muy difícil que él vaya. Muy difícil que él se vaya. Bueno, pero viene una oferta, porque, no sé, escuché por ahí, no sé, vos seguramente, Prezi, me vas a corregir. Pero que había supuestamente un club interesado que iba a pagar... De Europa. ...cuatro, cinco millones de dólares. O sea, en un momento, o sea, hablando económicamente, viene una propuesta interesante para un jugador, sea Derlis González o sea cualquier otro jugador. Estamos hablando de dinero. Obviamente que lo vamos a tener que vender. Obviamente que lo vamos a tener que analizar para ser más precisos. No vender, vamos a analizar muy bien, vamos a ser muy quirúrgicos. Yo siempre digo, limpia, no va a mal vender. Va a vender si es que tenemos la persona o el jugador que pueda sustituirlo. Yo no voy a debilitar mi estructura deportiva de ninguna manera. Nosotros tenemos, ahora somos como bien dijiste, libertadores. Uno, tenemos un desafío muy importante. La libertadora, hoy dicen que va a tener un valor mucho más grande de lo que estamos recibiendo. Y en cada etapa posterior también va a haber más dinero. Entonces yo mal haría en debilitar mi industria si yo sé que tengo posibilidades de generar un recurso importante. Y decime caso por caso, tía, ¿cuál es el problema de Derlis? Cinco millones, seis millones de dólares. La mitad es nuestro. La mitad es el dínamo. Entonces es un tema que acá estamos hablando de cifras absolutamente que puedan romper el mercado paraguayo para que a Olimpia le pueda interesar. Bueno, vos dijiste, ahí hay un punto demasiado importante, porque dijiste, vos sos consciente, Olimpia va a jugar la Copa Libertadores de América, es Paraguay uno en la próxima edición de la Copa Libertadores. Dicen que se va a pagar más dinero de lo que se está pagando de lo que se estaba pagando. Son, me parece que tres millones y medio de dólares. Tres millones de dólares. Bueno, tres millones de dólares. Dicen que van a pagar cuatro millones y medio de dólares. Que un 50% más. Por la fase de grupos, ¿ok? La fase de grupos. Que ya entramos. Después que viene. Que ya entramos. Claro, que ya está. Ya está Olimpia la fase de grupos. Después de la fase de grupos, tenés los tres partidos del local de Olimpia que va a llenar el estadio y que es un recurso económico también importante. Aparte de eso, otra vez, si llega a pasar Olimpia a octavos de final y así sucesivamente, obviamente que va a recibir más recursos económicos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Olimpia? Presi y Cardona tiene que pagar lo que está debiendo para poder contratar porque vos sos consciente también y Julio César Cáceres también como técnico o el cuerpo técnico es consciente que Olimpia necesita jugadores para reforzar y para poder el día de mañana pasar a fases y fases de la Copa Libertadores de América. Entonces, eso tiene que ser prioridad hoy para Olimpia. Es prioridad, eso me imagino. Lógico. Este año tuvimos dos campeonatos. Yo venía diciendo el campeonato, bueno, la Libertadores, campeonato de apertura, el campeonato local, pero teníamos el campeonato FIFA. 16 demandas FIFA, que eran amenazas terribles que, por ejemplo, una vencida en diciembre. Eso no podía sacar puntos y llevar a la vez. Entonces, sabíamos que era un desafío armar un equipo de trabajo para el tema de FIFA. Teníamos que trabajar en esto. De nada no me sirvía ganar esto si me van a sacar los puntos y después me podían llevar a descenso de categoría. Entonces, yo sabía que tenía que trabajar en eso y armamos un equipo. Lo fuimos haciendo. Tocamos muchas puertas. Entonces, decían, no, este presidente que habla y no soluciona. De los 16 casos, nueve ya solucionamos. Nueve. Y estamos trabajando en lo otro. Porque cada caso lleva tiempo, lleva gestión, en negociación. Decirle, esto puedo, esto no puedo. Querer o no querer. No hay plata para todos. Entonces, el que primero agarra, y nosotros damos prioridad a ciertos temas, obviamente buscando trabajar. Porque si a un club le falta, o sea, Olimpia juega con una pierna. Cuando a un club le falta, tiene solamente los jóvenes, le falta la segunda parte. ¿Cuál es la otra parte? Poder contratar jugadores en forma inteligente que vienen y se valorizan y que Olimpia tiene una parte del negocio también si se revende después. Entonces, nosotros estamos sin esta pata. Obviamente, lo que estamos haciendo, pero atendemos, Olimpia gasta un millón cien mil dólares por mes. Y lo otro son, las deudas eran doce millones de dólares. O sea, este año teníamos que solucionar doce millones de gastos corrientes más doce millones de FIFA. Veinticuatro millones de dólares. Sobre ese escenario nosotros trabajando. Y llega fin de mes, la prioridad está bien en FIFA, pero también es pagar los salarios, pagar a todos los jugadores, que la estructura siga funcionando. En vez de tener un presupuesto de doce, nosotros tenemos que sumar todo lo de los temas FIFA. O sea, la voluntad lógica tenemos. A los recursos hay que remarlo. Hoy, para enero, ¿qué monto necesito Olimpia para estar habilitado para contratar? Cerca de tres millones de dólares. En caso de que van a contratar. Cerca de tres millones de dólares. Eso es lo que estamos trabajando. Y estamos trabajando, hay un equipo de trabajo. Está Ricardo Doria, Oscar Vicente Escabone. Se está trabajando en esto. Bueno, yo necesito, porque el olimpista ahora, y hay una cantidad olimpista que están del otro lado viendo el programa y preguntando inclusive, acerca de todo esto. La preocupación hoy de Olimpia, después, digo, del campeonato. Ahora ya, Olimpia salió campeón, es Paraguay 1. Les guste o no les guste, Olimpia va a jugar en fase de grupos de la Copa Libertadores el próximo año. Es Paraguay 1 encima, porque es el campeón con más puntos acumulados. Y después, en enero, va a jugar el 25, va a jugar contra Meliano y va a ser campeón de la Supercopa. Ya estoy anticipando. Y si miento, que se caiga el techo encima de mi cabeza. Bueno, ahí no va, ahí no va. Tranquilo, 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 no hay ningún problema, tranquilo. ¿Sabes qué? Acá la preocupación de un olimpista ahora es que Olimpia pueda contratar. Pregunta, hace un sondeo en cualquier lugar, Prezi. Entonces, hoy acá, ¿vos le podés asegurar al hincha que se va a pagar y que Olimpia va a poder contratar? Yo nunca prometo algo sin estar 100% seguro. Nunca. Yo lo único que prometo, Álvaro... Vas por buen camino, por lo menos, para eso. Ya te estuve contando. Estamos trabajando, no ahora, hace un año que venimos trabajando, caso por caso. Son temas de demanda FIFA, tiene un componente legal, tiene negociaciones. El Olimpia está trabajando y está gestionando. Y estamos haciéndolo humanamente. Primero era sacarnos la amenaza de que nos quiten puntos y que nos vayamos a la vez. Ese era el primer tema. Ahora la amenaza es que ya queremos todo. Ya queremos poder contratar ahora en diciembre. Y vamos a hacer un esfuerzo humano, pero no es fácil. Es muy complicado. Yo nunca voy a prometer algo sin estar 100% seguro. Sabemos que para llegar al éxito es una sumatoria de factores. A mí me gustaría saber cuál es tu pilar principal, teniendo en cuenta el lugar que ocupas dentro de la institución. Vos como presidente decís, bueno, voy trabajando con el factor humano, la parte deportiva, estoy saneando el club. Pero vos como presidente de la Olimpia, ¿cuál es tu pilar principal? ¿En lo personal o en qué me estás hablando? ¿O a nivel institucional? Y siempre generalmente se mezcla un poquitito. Vos como persona, tus aspiraciones como persona, ¿verdad? Que van conjunto al lugar que ocupas y evidentemente dentro de la institución. Como referente, hoy en día como presidente. Mira, lo que yo te puedo decir, aquí la base es, yo tengo que estar tranquilo, para eso tengo que tener una familia detrás que me apoye. O sea, eso es fundamental. Y sobre eso yo tengo que tener, tengo que tratar de aislarme de todos los ruidos. Yo soy una persona que tengo que ver, tengo un objetivo claro, tengo que saber qué queremos hacer, hacia dónde queremos llevar al club, cuáles son las prioridades que tenemos. Yo tengo que conseguir que mis jugadores tengan la actitud correcta en la cancha. Porque si vamos a tener la actitud correcta en la cancha, y haces todo lo que tenés que hacer. Ganar o perder ya es, después puede ser cuestión de resultados. Pero sí, yo estoy seguro de que sí, el jugador da todo en la cancha, y para eso tiene que estar la actitud correcta, y lucha desde el minuto uno, eso lo quería transmitirme, hasta el minuto noventa, y hace un esfuerzo extraordinario, y demuestra pasión, y demuestra que le quiere a su club. La gente, aunque pierda, le va a aplaudir. Porque hay un partido que si vos entregás todo, la gente le va a aplaudir. Porque hizo todo. Lo que no aguanta la gente es cuando el jugador no lucha, no hace todo lo que tiene que hacer, no pelea hasta el final. Porque cuando vuelve a un equipo que luche, que vos sabes que está luchando, y contra la adversidad, y contra todo, y sigue, y procura, y hace, y dije, lo que fuimos haciendo, te lo limpia que yo quería. Por eso dije, te lo limpia que queremos. Yo basé muchísimo en la actitud. Y la actitud adecuada nunca, nunca es casualidad. Es consecuencia, por eso, de hacer un montón de cosas bien. Hay demasiadas cosas que hay que cuidar en el fútbol. Desde lo financiero, de lo deportivo, de lo institucional, desde el sector humano, desde la persona, desde la persona que si tuvo un problema personal, le pudiste acompañar en el momento adecuado. Desde sostener el proceso de mi técnico. Desde ir a los bancos y decirles, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O sea, hay una suma de factores que se tienen que dar. Desde que el olimpista vaya y crea y pague su cuota social, y se vaya a la cancha y empuje al club. O sea, para lograr esa actitud adecuada que me vuelvo, hay muchas cosas, hay mucho trabajo que no se ve. Presi, presi, eso me parece lo más, un ratito nomás, después te dejo, Carlos. El tema de la deuda en sí. O sea, hablaste de los 60 millones, yo te pregunté de Trobato, dijiste que no quería hablar de Trobato. Pero lo hiciste, porque el lunes lo hablaste. Ayer hablaste con... Ya lo dije, ya dije mi heredad, y es la única verdad. Ahora, está bien, sobre esa verdad, porque bajo esa tesitura, cuando hablaste con Arturo y hablaste acerca de la situación de Trobato, lo que dejó Trobato y la deuda de Trobato, y todo lo que generó Trobato, yo entendí de que vos, de alguna manera, diste a conocer que Trobato le hizo daño a la institución. Independientemente a los campeonatos, porque Trobato cuando le preguntaba, eso te habla de los campeonatos, de que ganó los campeonatos, y que le contrató a Derli, que él fue quien le trajo a Derli, a Brian, etc., porque fue lo que respondió. Si vos tenés la oportunidad el día de mañana, que sería sano, de sentarte a hablar, a tomar un café con Trobato, ¿qué le dirías? Ya me senté, ya le dije, ya me dijo lo que quería decirme. Pero vos te sentaste... Pero de buena onda, te estoy diciendo. Te sentaste y dijiste, bueno, ¿por qué no vamos para adelante y sacamos para adelante el club? Hiciste ese trabajo y él, ¿qué te respondió? O sea, no hubo, de alguna manera, esa sinergia. ¿Qué fue lo que pasó? Yo ya sé todo lo que me vas a decir. Pero ¿qué es lo que te vas a decir? ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué, Álvaro? ¿Por qué no agrega valor? Porque este es... ¿Cómo que crees? Te digas, haz lo que yo digo, pero no es lo que yo hago. Entonces no me sirva a mí eso. Entonces una persona te va a decir, yo ya sé que todos mis problemas y tengo que atropellar. Y tengo mis temas y tengo que solucionar. A mí no me sirven consejos. No me sirve. Acá teníamos que poner recursos, como hicimos un montón de gente para salvarla. Pero ¿qué? ¿A vos no necesitas consejos? O sea, ¿vos le estás pidiendo dinero a otro dato, no consejos? Yo ya no pedí, yo ya no le pido nada. Yo no estoy en comunicación con él. Ahora, a tu gestión, ¿qué representó el apoyo de Óscar Vicente, de Doria, de Alejandro? Muy importante. ¿Por qué? ¿Qué? Y en todo, o sea, son los factores. Sobre todo Óscar Vicente y Doria. Yo me dijeron, Miki, en el tema operativo es lo tuyo, pero en FIFA te vamos a ayudar. Porque vemos que querés hacer bien las cosas que le querés al club y que sos ser que queremos hacer. O sea, ese es construir credibilidad. No fue de la entrada. Se va construyendo, se va mostrando. Se empieza a ver un club ordenado. Saben que se está pagando, que hacemos un esfuerzo extraordinario para que los jugadores cobren. Lo que nadie quiere hacer es de cargo de deuda de otros. Eso es muy difícil. Yo creo que si te voy a ayudar en el tema FIFA, ¿por qué queremos ayudar al club? Y eso también me dio. Hale la misma cosa. Entonces, armamos un equipo que yo le dije, te digo, yo tenía, no era un club normal, yo tenía un club con sus gastos corrientes, un millón y pico de dólares, y tenía toda la demanda FIFA por otro lado. Entonces, fuimos armando una estructura donde la gestión era determinante. Las dos cosas. Yo no podía solucionar una y no descuidar el otro. Yo tenía que ir solucionando ambas cosas. Cuando vos le agradecés a Ale Domínguez, Prezi, ¿le agradecés porque él pagó la deuda de Erli González o por qué motivo? Porque me ayudó a gestionar parte de ese dinero. Me ayudó a gestionar. Olimpia tiene que ir pagando ese dinero. O sea, pero Olimpia es el que puso el dinero, pero no pagó a Ale Domínguez. Pero va a ir pagando, bueno, en forma personal no, pero me consiguió los recursos. Me consiguió, eso es muy valioso para mí. ¿Vos le pediste ayuda a Ale Domínguez? Yo le toco las puertas, me voy a él, a los otros, a cualquiera, me siento y le digo, ¿me puedo ayudar con esto? Ayúdenme con esto. Este es el club que queremos. Y así lo voy llevando. Esa es la realidad. El Olimpia tiene que ser astuto en sus movidas y tiene que buscar dónde están los recursos adecuados y cuál es la gestión inteligente. Si vos tenés una crisis, las crisis hay que gestionarlas. Las crisis tienen muchos problemas, tienen oportunidades también. ¿Cuánto te falta para solucionar problemas, verdad, Prezi? ¿De qué? ¿De qué? De la demanda para... Porque me estás hablando de los 60 millones de dólares de los temas FIFA. No, 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 te estoy hablando... Tres aproximadamente. Tres millones de dólares. Sí mismo. Bueno, no te voy a poner ayuda latimosamente, pero... Hacelo un chiquecito, Mora. Pero, o sea, es que buena suerte, ¿verdad? O sea, tres millones de dólares para solucionar el problema de Olimpia. Y tener los recursos vas a conseguir... No para terminar todo, pero para poder abrir el libro de pases, esto que me interesaría mucho. Y pues estamos buscando, no es fácil gestionar. Siempre y cuando aparezca algo nuevo. Sí, no, lo otro ya tengo bastante controlado. No, lo que pasa es que después, bueno, aparece solucionado... No, creo que no. Lo que es un tema es ya menos. Yo tengo en el mapa, yo ya sé lo que estamos haciendo. Es un tema que ya se viene a complicarte. Es como un... Tener una enfermedad diagnosticada y sobre eso estamos trabajando. Vamos a hablar de vuelta, de vuelta, de vuelta. A ver un poquito, tenemos tres minutos. Agradeciendo al presidente de Olimpia, Miguel Cardona, con nosotros. Hoy es un día muy especial, porque aparte, bueno, de estar aquí en polémica, porque es la primera vez que Miguel Cardona, presidente de Olimpia, está con nosotros aquí en el bar. Bueno, aparte de eso, es un día muy especial, porque hoy Miguel Cardona está cumpliendo el primer año como presidente de Olimpia. Así que vamos todavía, el aplauso, por favor, para Miguel Cardona. Primer año como presidente de Olimpia. Así que felicitaciones, Prezi. Y aparte de eso, aparte... Ojo, por ahí estamos viviendo justamente Miguel Ángel Cardona Herreros. ¿Desde qué año sos socio de Olimpia? 1985. 1985. Desde el año 1985 y ahora está cumpliendo su primer año como presidente de la institución más gloriosa del fútbol paraguayo. Así que... Sensacional. Sensacional. Ahora, el objetivo para terminar, Prezi. El próximo objetivo de Olimpia, ¿cuál es? Llegar... ¿Dónde? Primer objetivo, 25 de enero, Supercopa. Ah, claro, cierto. Ese es un objetivo que tenemos ahí. Yo, como yo digo siempre, vamos ahí batalla, batalla, partido a partido. Nosotros yo no... Mi primera batalla, el 25 de enero. Tenemos que entrar con todo. La verdad que venimos a una pretemporada. A veces los jugadores entran un poco duro. Esa fecha es la que se eligió y la eligió la PF. Nosotros hubiésemos mejor preferido ya jugar la semana que viene. Nos cedían las cosas y con nosotros no administramos realidades. Ese es el primer objetivo. Ser muy competitivo en las Libertadores. Tener un equipo sólido para pelear. La apertura a las Libertadores y la Copa para hoy. Olimpia siempre busca todo. Olimpia nunca se satisface. Olimpia busca todo. O sea, vamos a tratar de conformar mejor equipo. No debilitar nada. Ni mi estructura deportiva. Dios quiera, porque acá como digo hay un esfuerzo humano para ir mucho de Dios, que podamos solucionar el tema de la FIFA y que podamos realmente contratar. ¿Te gustaría? Porque Olimpia siempre jugó bien en la olla de ellos que siempre le ganó a Cerro Porteño. Perdón. ¿Te gustaría jugar, por ejemplo, un partido de la Copa en la cancha de Cerro Porteño o no? Contra Cerro. Pero contra Cerro. Obviamente. La alquilamos, la alquilamos. No, pero Olimpia nunca. Olimpia no es jugar en la cancha de Cerro. No, porque le viene tan bien porque siempre le gana Cerro en su cancha. Por eso te pregunto. Este año le fue muy bien. Vamos a ver el año. Bueno, ahora, pero ¿te gustaría jugar la próxima vez? Bueno, Olimpia a Cerro te gustaría jugar siempre. ¿El defensor o la olla? La olla prefiero. La verdad que con la olla. Nosotros también preferimos la olla. ¿Sí? Para el siguiente año. Una nueva etapa. Ah, una nueva etapa. Bueno. Fuerte la plaza para el presidente. Fuerte la plaza para el presidente de Olimpia. Gracias. Gracias, Prezi, por haber venido a Polémica. Muchísimas gracias. Éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. El presidente de Olimpia, campeón del torneo Clausura. Señoras y señoras, con nosotros. Aquí en Polémica. Se pasa bien. Gracias, compañeros. Será hasta mañana. Chao. Muchas gracias. Gracias.